Cada una semana, si juego cada una semana Yo tengo que ser el que busque las partidas, boludo Estás buscando vos, que sos el que tiene más KD No, el KD tiene que ser un KD Entonces tendríamos que buscar yo las partidas Y yo tengo, no se lo crees Me caí El KD está mirando el coso El Costa Rica El KD está mirando Pero ni bien ¡Gracias! ¡Sí! ¿Estás en orden? ¡Vamos a tener la camioneta! ¡UHDR! ¡Gracias! 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 ¡UAB enemigo activo! ¡Gracias! ¡Gracias! Esa es la partida perfecta al Fede Yo no tengo fantasmas, si conseguimos una cajita más podríamos sacar fantasmas, faltan 100 pesos No tengo fantasmas, nada de Dios, acá Acá, acá se va a venir, ya te doy la plata Comprá otra clase así, sacamos fantasmas a nosotros Tengo minutos para vos Ah, porque tenía que haber tirado al Fede, claro, que se fue a la cuchara Ay, 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 ay Vamos a comprar otra clase, tenía que arreglar Que ya está Pasaje Pasaje Ya no la ven immediately Ajá, a kupiar la helga Punto de Rucción aquí Seba, apresame para comprarme una máscara de gas Apresame 1500 Rápido Puedo ver al objetivo Veo un paquete de ayuda Tenemos compañía Gracias, me voy Puedo ver al objetivo Tenías máscara en el interior ¿Se venía? Sí Bueno, estaba quedado ahí Tenemos compañía Alfe está en la torre camperosa Sí, sí Voy a traer el sniper Mirá, la viejo está marcado acá, por las dudas Agua queda afuera, así que Máscara a mi casa ¿Alguien la quiere? ¡Suscríbete! ¡De hostiles! ¡No! 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 ¡Mueve hacia arriba! ¡A cazarnos! ¡Marqué un buen punto! ¡Estada en la dirección! ¡Mueve enemigo, activo! ¡Avanzando a los dos! ¡Está arriba, ese! ¡Me ha marcado, ese! ¡Ahí se tiró! ¡Ah, le comió! ¡Ah, le comió! ¡Le comió, le comió! ¡El objetivo parece ser hostil! ¡Ahí viene cayendo otro allá, mira! ¡Ahí pude marcar! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡A meta es eliminada al objetivo de la recompensa! ¡Ahí está bien! ¡Desde arriba del todo! ¡Están subiendo! ¡Ahí va! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Están muy tocados! ¡Están muy tocados, eh! ¡Muy tocados, eh! ¡Muy tocados! ¡Están recargados! ¡Muy tocados! ¡Muy tocados! ¡BásALC! ¡Muy tocados! ¡Muy tocados! ¡En la catedral! ¡�가 ascaya! Hay que entrar, ¿eh? Hay que entrar, ¿eh? Ah, huevo avanzado, cagado Nadie de nadie, creo, por ahí nadie ¿En el torreón, sí? No, el torreón es malo de nadie ¿Estás seguro? Yo dije que salieron bailando, yo creo que estaban en el torreón Ah, OK En el torreón, sirve a la normalidad Acá... y acá no me... Esto no me corta, creo que nadie ¿Entendé ese torreón de verdad? No hay un puto de chuva en esta vuelta Ahí... Manqueando el objetivo El 20 de acá, buen camino Mentira. Job móvil esto. ¿Qué tenés para comprar? Tenía toda la plata que hay. Ahí tenés un Job, cabeza, dale. Ahora ya no te da el tiempo. Tienes máscara, pero da. Te da para comprar UAV, comprar tu otra máscara. UAV hacia arriba. UAV enemigo activo. UAV enemigo activo. Están viniendo ahí. Están abajo. Están abajo. ¿No ves la flechita? Sí, sí, sí. Ahí está, está abajo. ¿Dónde pueden subir? Está ahí. Por ahí sí va, te pueden aparecer. Ahí está, ahí abajo. Claro. Vuelo. Volando. Ah, dale boludo. ¿Cuántas balas le tengo que pegar? La concha de la madre, Dios. Están 20 personas. Si nos vamos a dar duro, estamos bastante bien. Adelante tenemos gente de ahí. Volando, volando. Casi muerto. Gracias, Eva. Bien robado. Todos ya van. Están abajo. Arriba, arriba. Otro más. Cayot. Cayot. Adelante. A continuación. A continuación. Aguantar. Vamos. Un agujero. 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 bombona allá mira por la muralla va un montón de gente volando otra vez y yo me tiran a ver puro de por allá no me la marca esta muy lejos al tema son las balas eh parecen muy amigables este enemigo activo esto tengo ganas tengo ganas están disparando están disparando abandido 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 voy marcado donde? adelante en rombo compañero está pensando ah no sube boludo ataque aéreo abandido en el ataque acerquete allá están adelante en el rombo viene por acá por acá una máscara no puedo creer lo que me acaba de pasar boludo es la segunda vez que me pasa lo mismo no boludo yo le fui a disparar y le di a recargar el arma y por querer apurarme se me cancela la animación y no me carga el arma y no me carga el arma no ves que yo quedé disparando? no ves que me quedé sin bala la segunda vez que me pasa lo mismo la ganó el tipo la ganó el tipo la ganó el tipo y veo que yo estaba tratando de matar a uno si 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 ahí fallé yo ahí fallé yo que le fui a disparar y no tenía bala no entendí como ganamos le voy a disparar al tipo y se me pone la máscara porque tenés que hay un botón si pero no